Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el piloto británico George Russell porque George Russell rediseña su casco ahora por respeto a Michael Schumacher y bueno, como sabemos el piloto inglés, el nuevo piloto inglés del equipo Mercedes-Benz reniega del color rojo para esta temporada 2022 para evitar comparaciones con el famoso Kaiser y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la leyenda son intocables y George Russell sabe actuar como es debido como sabemos el joven piloto inglés recién fichado por el equipo Mercedes-Benz celebró su cumpleaños número 24 el reciente día martes mostrando por primera vez a los fanáticos su nuevo casco que recuerda más a Nico Rosfer que a Michael Schumacher y no se refiere precisamente a los resultados el ya ex piloto oficial del equipo Williams en Fórmula 1 estuvo visitando de forma asidua las infraestructuras de la marca Mercedes-Benz de Fórmula 1 en Reino Unido precisamente en el cuartel central en Brackley ya lo conocen a la perfección no tanto ya que vaya a ser piloto oficial de la formación alemana de la estrella en esta temporada 2022 sino que además lleva trabajando con ellos varias campañas debido a su conducción de piloto protegido por Toto Wolf desde las competencias, desde las categorías de menor nivel ahora en esta temporada 2022 Rossell dará el salto más grande va a pilotar un coche del equipo Mercedes-Benz junto al británico Lewis Hamilton las comparaciones entre ellos podrían ser odiosas el presente de la máxima categoría contra el futuro de este deporte compartiendo además la misma nacionalidad y a George no le gustan los paralelismos innecesarios el mismo se encargó personalmente evitar una coincidencia visual efectivamente se habla del nuevo casco con el que va a manejar George Rossell en esta temporada 2022 normalmente siempre relució el color rojo pero para este año el piloto oriundo de Norfolk pensó en un detalle pequeño pero con mucho valor Rossell evitó la tonalidad rojiza que tanto lo caracterizaba con el propósito de respetar el legado de Michael Schumacher como sabemos el heptacampeón mundial de Fórmula 1 regresó al gran circo en la temporada 2010 y se mantuvo hasta 2012 con el equipo con el conjunto plateado comandado por aquel entonces por Ross Brown bueno, así argumentó el mismísimo George por qué cambió su paleta de colores de cara a este 2022 y bueno, esto fue lo que él dijo bueno, el casco rojo en Mercedes es muy de Michael Schumacher realmente he querido respetarlo y he tomado una decisión diferente eso explicó el piloto inglés que va a competir en la nueva era de la Fórmula 1 con el negro predominante dentro de su casco es muy diferente en colores en comparación con los que he tenido anteriormente bueno, y acá pueden ver cómo es el casco del nuevo piloto oficial del equipo Mercedes y bueno, como sabemos el coche plateado y el punto rojo siempre identificó a Schumacher cuando éste manejaba para la escudería Mercedes-Benz esta escena no se volverá a repetir al menos por parte de Russell en cuyas primeras pruebas con la escuadra alemana en 2017 en el circuito Hungría sorprendió a lo más nostálgico en su similitud con Schumacher a nivel visual por esta razón Luis tendrá nuevamente un compañero que usara un casco negro el último había sido el germano finés Nico Rosfer y ya se sabe cómo terminó esa historia aunque en el caso de Russell el inglés se va a distinguir por sus toques rojos y sus líneas azules de acompañamiento aparte que tendrá su característico logo formado por las siglas GR en los laterales de este casco hay que destacar que los días en que Josh Russell estuvo en el cuartel central de Mercedes-Benz de Fórmula 1 en Brackley probando la medida del nuevo coche y demás componentes se le vio con un mono de color negro lo cual hace sospechar que Mercedes-Benz no va a apostar aún al 100% por el regreso del color plateado en sus máquinas a pesar de los rumores que indicaban que este invierno europeo así sería suposiciones aparte este viernes se saldrá de las dudas con la presentación de la nueva máquina de la nueva máquina W-13 del equipo misilado de Brackley que amenaza con volver a hacer el monoplaza referencia a la parrilla de la era moderna la Fórmula 1 y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao la Fórmula 1 ¡Gracias!